Me gusta a ti, Theo. Me gusta también, Robin. ¿Te harías? En esta lista le echaremos un vistazo a los besos más emocionantes, satisfactorios y adorables entre personajes de la comunidad LGBTQ+, en la pantalla chica. Y ya que son parte importante de la trama, la alerta spoiler está activada. Y recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Ethan Brody y Jack McPhee. El final de la tercera temporada de este drama adolescente está repleto de romance, pues el triángulo amoroso central de la serie llega a un punto crítico y los padres de Dawson se vuelven a casar después de una mala racha. La historia más triste es la de Jack, que había salido del clóset en la segunda temporada, y la de Ethan, quien es abiertamente gay. Después de un periodo de agitación en la relación, Jack se embarca en un viaje por carretera a la universidad de Ethan para confesarle sus verdaderos sentimientos y sin saberlo le da un beso delante del novio de este. Es un momento dolorosamente incómodo, pero conduce a una conmovedora reconciliación entre Jack y su padre. Este momento no solo fue un hito para él, sino también para la representación del amor LGBTQ+, en la pantalla. Número 9. Piper Chapman y Alex Boss. Durante una gran parte de la primera temporada, Piper está obviamente furiosa con su ex Alex por haberla delatado y llevarla a la cárcel. Para empeorar las cosas cuando su ira finalmente baja y ella y Alex bailan juntas, Piper es injustamente enviada al confinamiento solitario. Eso conduce a uno de los romances más turbulentos de la serie, ya que Piper finalmente se libera, tanto del confinamiento como mentalmente. Arrastra a su confundida exnovia a la capilla e inicia un apasionado beso que marca el clímax del episodio. ¿Qué estamos haciendo? Es una de las escenas con más química de la serie y también ofrece un giro narrativo impactante. Número 8. Damon Richards, Evangelista y Ricky Evangelista. Aunque Damon no aparece mucho en la última temporada de esta serie dramática repleta de baile, su relación con el chico malo Ricky sigue siendo uno de los aspectos más interesantes de la serie. Damon es un joven de ojos brillantes adoptado por la madre de la Casa Blanca Evangelista y rápidamente se enamora de un chico que conoce en un baile. Aunque su relación tiene altibajos, alcanza un punto más apasionado en la segunda temporada, cuando Ricky regresa de gira y su novio le da una calurosa bienvenida. El festival de amor es interrumpido por Blanca, pero esta escena está llena de tensión romántica e incluso consigue que un fuerte hecho de mantas parezca sexy. Número 7. Yorkie y Kelly. El episodio de la tercera temporada de esta serie de ciencia ficción distópica San Junípero tiene un tono inusualmente optimista gracias a la conmovedora relación de la que habla. En un club nocturno de una ciudad turística, la inexperta Yorkie se siente atraída por una chica muy social, pero se abruma cuando su atracción es recíproca. Tras su segundo encuentro en el bar, Yorkie se arma de valor para enfrentarse a su crush y comparten un tórrido beso en casa de Kelly. La pareja ya superó sus incómodos comienzos y es un momento hermoso y muy satisfactorio. Esta historia romántica se sale de lo habitual en esta serie tan oscura y le damos puntos extras por no abordar el clásico tema del amor homosexual prohibido. Número 6. La dulce princesa y Marceline la reina vampiro. Esta serie de fantasía animada fue alabada por su representación de la comunidad LGBTQ+, lo que es especialmente evidente en el final de cuatro partes de la serie. Cuando la princesa resulta herida y Marceline acude a ayudarla, la pareja se abraza y comparte sus sentimientos. El tierno y divertido intercambio termina con un apasionado beso. Muchos fans sospechaban que existía una relación entre la gobernante del dulce reino y la reina vampiro, y este episodio confirmó la teoría. Esta historia de por sí épica terminó con broche de oro gracias a la representación LGBTQ+. Número 5. David Rose y Patrick Brewer. En la tercera temporada de esta sitcom, David Rose abre una bótica en el pequeño pueblo al que se traslada su familia recién quebrada. Esta empresa despierta el interés de Patrick Brewer, que invita a David a cenar para celebrar su cumpleaños. En el auto de Patrick, de camino a casa, David da el primer beso y se confirma su atracción mutua. Este tierno beso es un gran momento tanto para el habitualmente inseguro David como para el primerizo Patrick, y marca el comienzo de su fructífera relación. Los fans adoran Schitt's Creek por la representación de personajes LGBTQ+, también escritos, y esta adorable escena captura perfectamente ese espíritu. Número 4. Clark, Griffin y Lexa. En esta serie dramática post-apocalíptica de ciencia ficción, la relación entre las dos no comienza precisamente bien. Los intereses de sus comunidades suelen estar enfrentados, ya que Clark representa a la gente del cielo, que acaba de regresar a la Tierra desde una estación espacial, y Lexa comanda la coalición de clanes terrestres. Pero cuando se conocen, forjan tanto una tregua como el comienzo de una conexión romántica. Mientras las aliadas se preparan para librar una batalla contra un enemigo en común, Lexa besa a su antigua rival. Aunque su relación queda marcada más tarde por una grave traición, este momento aporta alivio temporal al sombrío entorno de las chicas. Número 3. Kurt Hummel y Blaine Anderson. Esta serie musical fue alabada por su representación de múltiples personajes y relaciones queer. Una de las historias más conmovedoras es la de Kurt, quien se trasladó de McKinley tras haber sido maltratado por estudiantes homofóbicos, y se enamora del cantante principal del coro de su nueva escuela. Tras la emotiva interpretación de Kurt de Blackbird, Blaine se acerca a él y le confiesa lo emocionado que estaba. Después de los dolorosos sentimientos no correspondidos de Kurt por fin en la primera temporada, el romántico beso que comparte con Blaine representa el inicio de un capítulo mucho más feliz. Blaine se convertiría en uno de los romances más duraderos y queridos de Glee. Número 2. Willow Rosenberg y Tara McClay. Tengo que ser asombroso. Buffy necesita ser asombroso. Willow Rosenberg es uno de los personajes más adorables de este exitoso drama sobrenatural, y su crecimiento hasta convertirse en una poderosa bruja reflejó perfectamente el desarrollo de su identidad queer. Su relación con Tara se convirtió en una de las pocas historias de amor homosexual a largo plazo en la televisión. Sin embargo, debido a las restricciones de la cadena, no las vimos besarse sino hasta el episodio de la quinta temporada. Mientras lucha con la difícil tarea de consolar a Buffy, Willow casi se derrumba y Tara le proporciona una afectuosa fuente de consuelo. Aunque el beso sucede durante un momento increíblemente difícil para todos los personajes, sigue siendo un momento monumental para la icónica pareja. Pueden ser fuerte. Fuera como un Amazon. Fuera como un Amazon, ¿verdad? Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Conor Walsh y Oliver Hampton, el estudiante de derecho y el hacker, hacen que el episodio piloto de este drama se ponga caliente. Patrick Murray y Kevin Matheson. El protagonista de esta serie de HBO y su jefe comparten un peligroso beso en el trabajo. Adora y Catra, la tensión romántica de la pareja culmina en el final de la serie. Harley Quinn y Yedra venenosa. Yedra revela sus sentimientos después de que la pareja escape por poco de la policía. No hay Shane Harvey. Un momento conmovedor y vulnerable. Puedes tomar un tiempo para pensarlo. No necesito. ¿Estás seguro? Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Magnus Bane y Alec Lightwood. En la primera temporada de esta serie dramática sobrenatural, estuvimos a punto de nunca haber conocido a Malek. El Shadowhunter Alec Lightwood conoce al brujo de Brooklyn, Magnus Bane, cuando está con Jace. Los amigos se acercan y casi tienen una cita, pero al poco tiempo Alec se encuentra estratégicamente comprometido con otra persona. Hace falta que Magnus se cuele en la boda para que la pareja actúe conforme a sus sentimientos. Y es algo hermoso de presenciar. El hecho de que el apasionado y prolongado beso suceda a pesar de la desaprobación de la familia de Alec, hace que el acto de liberación sea aún más satisfactorio. Con un giro queer en un tropo clásico, esta escena se lleva el número uno de los besos LGBTQ+, más icónicos. chiquen estos otros increíbles videos de Mismoyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.